Hola amigos, hoy quería hablarles de las hormigas. Cuando las plantas con flores salieron de los bosques, las hormigas las siguieron, iniciando la evolución de las miles de especies de hormigas que viven hoy en día por todo el mundo. Esta es la conclusión de una investigación basada en combinación de fósiles, ADN y datos sobre las preferencias de hábitat de las especies modernas para reconstruir cómo las hormigas y las plantas evolucionaron juntas en los últimos 60 millones de años. Estos hallazgos se publicaron en una revista científica. Las hormigas están prácticamente en todas partes. Hay más de 14.000 especies diferentes, repartidas por todos los continentes excepto en la Antártida, y los investigadores han calculado que hay más de 4.000 billones de hormigas en la tierra, es decir, 4.000 seguido de 12 ceros. Pero cómo evolucionaron las hormigas para conquistar el mundo sigue siendo un misterio. Hoy en día las hormigas viven en casi todos lados, en diferentes hábitats e incluso en diferentes dimensiones. Algunas viven bajo tierra y otras en las copas de los árboles. Intentamos comprender cómo pudieron diversificarse a partir de un único ancestro común para ocupar todos estos espacios diferentes. Los científicos ya sabían que tanto las hormigas como las plantas con flores o angiospermas se originaron hace unos 140 millones de años y posteriormente se hicieron más frecuentes y se extendieron a nuevos hábitats. Los científicos querían encontrar pruebas de que las trayectorias evolutivas de ambos grupos estaban relacionadas. Para encontrar este vínculo compararon los climas que habitan 1.400 especies de hormigas modernas incluyendo datos sobre temperaturas y precipitaciones. Unieron esta información a una reconstrucción a escala temporal del árbol genealógico de las hormigas basada en información genética y en fósiles de hormigas conservados en ámbar. Muchos comportamientos de las hormigas como dónde construyen sus nidos y en qué hábitats viven están profundamente arraigados en los linajes de sus especies hasta el punto que los científicos son capaces de hacer conjeturas bastante acertadas sobre la vida de las hormigas prehistóricas basándose en sus parientes modernas. Estos datos combinados con información similar sobre las plantas ayudaron a comprender mejor el mundo de las hormigas primitivas. Hace unos 60 millones de años las hormigas vivían principalmente en los bosques y construían sus nidos bajo tierra. En esa época algunas de las plantas de estos bosques evolucionaron para exhalar más vapor de agua a través de pequeños agujeros en sus hojas, lo que hizo que todo el lugar fuera mucho más húmedo y que el entorno se pareciera más a una selva tropical. En este entorno más húmedo algunas hormigas empezaron a trasladar los nidos del subsuelo a los árboles pero tampoco fueron las únicas que se trasladaron a los árboles ya que ranas, serpientes y plantas epífitas parecidas a las bromelias o plantas aéreas que tenemos hoy en día también se instalaron en los árboles en esa época ayudando a crear nuevas comunidades arbóreas. Algunas de las plantas con flores que vivían en estos bosques comenzaron a extenderse adentrándose en regiones más áridas y adaptándose para prosperar en condiciones más secas. Es probable que cuando las plantas con flores abandonaron los bosques algunas hormigas las siguieron. Estas plantas les proporcionaban también un incentivo en forma de alimento. Los científicos han demostrado que las plantas de hábitats áridos desarrollaron formas de alimentar a las hormigas como los elaiosomas que son como apéndices carnosos que tienen las semillas y cuando las hormigas recogen las semillas para obtener los elaiosomas ayudan a la dispersión. Hormigas y plantas con flor probablemente no tienen un origen relacionado pero en algunos aspectos han coevolucionado. El insecto cuyas características hacen suponer que es un pariente cercano del ancestro de las hormigas es Efecomirma frei. Su estructura es intermedia entre una hormiga y una avispa. Con la información obtenida de insectos en ámbar del norte de américa y nuevos hallazgos indirectos del brasil se ha concluido que el origen de las hormigas se remonta a 140 millones de años y como máximo a 170 millones de años. La importancia de las hormigas no solamente está ligada a su relación con las plantas sino al origen de la sociabilidad en los animales. En el conjunto de los himenópteros, es decir abejas y hormigas, la sociabilidad es poco frecuente. De las 200.000 especies, solamente 16.000 son altamente sociales. Sin embargo, 10.000 especies de hormigas forman sociedades. Está claro que esta concentración no es producto del azar, sino que hay atributos que han vuelto a las hormigas predispuestas a la sociabilidad. Algunos atributos favorables a la vida en sociedad que se pueden considerar iniciadores de la sociabilidad de las hormigas son la construcción elaborada de nidos, lo que facilita la vida social, el uso de las feromonas para comunicarse con los semejantes, el comportamiento cooperativo en las hembras y la posesión de un aguijón como herramienta natural. Sin embargo, el argumento que parece ser el más acertado para explicar el origen de la sociabilidad es su particular genética de reproducción. Pero no fueron las hormigas los primeros insectos que formaron colonias. La vida en sociedad apareció por lo menos 13 veces en forma independiente entre los insectos. Se estima que la primera oportunidad ocurrió en un grupo de cucarachas que consumían madera viva gracias a la asistencia de microorganismos que digerían la celulosa o lignina. Estas cucarachas pasaron a tener una vida social, dando lugar a las actuales termitas hace 250 millones de años. En los vertebrados, la sociabilidad se generó en muchos grupos de animales, pero los máximos niveles se han logrado en algunos mamíferos y en muchas aves. Las hormigas forman supersociedades. El caso más conocido es la hormiga argentina, que fue introducida en forma accidental a comienzos del siglo XX en el sur de Francia. Hoy ocupa una extensa área que involucra la costa del Mediterráneo, desde Italia hasta España, en una sola colonia de innumerables hormigueros, unida mediante pistas que permiten el intercambio de reinas, obreras, alimentos y otros. Viven sin agresividad entre ellas, pero eliminando a las hormigas autóctonas y rompiendo el equilibrio local. El nivel más avanzado de sociabilidad se denomina eusocial y ocurre cuando la división de las funciones en la comunidad se vuelve extrema. Se da la superposición de varias generaciones en forma continua y los jóvenes son criados en forma cooperativa. En los casos de eusociabilidad, aunque la muerte de un individuo deje la tarea inconclusa, la misma será terminada por otro. Para que esta característica pueda aparecer en la evolución, se tienen que dar dos requisitos. La vida en una colonia y una vecindad genética tan próxima que vuelva al hermano más importante que los hijos. En el caso de las hormigas, la mayoría de ellas ni siquiera se puede reproducir. Dependiendo de la comida y de los estímulos químicos que reciban en su etapa larvaria, una hembra se convertirá en reina, en soldado o en obrera. Sin embargo, se ha verificado que las colonias tradicionales de hormigas están menos estandarizadas de lo que se había creído y que los comportamientos anómalos son mucho más frecuentes. Se trata de colonias con muchas reinas, reinas con múltiples apareamientos, reinas y obreras polimórficas, nidos sin reinas, obreras que matan a sus reinas, nidos con intercambio de obreras y aceptación de reinas extrañas, machos longevos y otros. Las estrategias de comportamiento social en las hormigas son mucho más variadas, ricas y sorprendentes, comprometiendo seriamente la hipótesis del alto grado de altruismo propuesto para estos insectos. Algunas pocas especies de hormigas han sido llevadas por la selección natural por un camino distinto, un atajo en el desarrollo del comportamiento altruista. En estas hormigas la casta de obreras ha desaparecido en favor de la existencia de los soldados, especializados en atacar nidos y saquear huevos y larvas. Las obreras raptadas se convierten en sirvientes. En otras especies las reinas invaden nidos ajenos y los explotan para el beneficio de su propia descendencia. En otras palabras, el mundo de las hormigas es tan amplio y apasionante que los científicos recién están comenzando a comprenderlo. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, si les gustó nos encontramos muy prontito y se me cuidan un montón. Un abrazo enorme.